Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar Luffy Shop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además, tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LUFINOMI10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Sé que este tipo de vídeos os encanta y por eso siempre dejéis un montón de likes y espero que en este vídeo hagáis lo mismo y lo reventéis a likes y os suscribáis todos para aportar mi canal. Vamos ahora con las preguntas, muchas gracias a todos los que las enviáis. Recordad dejar en los comentarios más preguntas para que siga haciendo más vídeos de este tipo y nada, vamos allá. Luffy Hancock Forever nos pregunta ¿Crees que Luffy entre de nuevo en un estado de depresión extrema? Tal como le pasó tras la muerte de Ace, en el caso de que Shanks muriese? Saludos Nakama y arriba es Luffy Hancock. A ver, yo no creo que ya Luffy entre en una depresión por así decirlo. Creo que eso ya lo hemos visto en la serie cuando murió Ace y no creo que le vuelva a pasar cuando muera otro personaje. Es decir, es como que Luffy ya ha pasado por ello y tampoco creo que nos lo vayan a enseñar a los espectadores otra vez lo mismo y otra depresión de Luffy. Además hay que tener en cuenta que Luffy sabe que Shanks es un yonko o que Luffy al menos sabe que Shanks es un personaje poderosísimo y sabe que no va a morir y que si muriese Shanks debería estar preparado para ello y Luffy también ya que sabe que se la está jugando mucho siendo un yonko. Es decir, es como que está un poco preparado para su muerte. Vamos con otra pregunta de Diego que me dejesen contestar en el último vídeo me parece y es ¿Te borrarías los recuerdos relacionados con One Piece para verlo otra vez? La verdad es que yo no. O sea, todo el mundo dice, ojalá poder volver a ver One Piece entera y disfrutar de todo otra vez, pero yo personalmente me quedo con los recuerdos que tengo de cuando vi One Piece por primera vez, que la empecé a ver con 15 años, en cada momento de mi vida que vi tal saga, tal arco, entonces yo prefiero quedarme con en qué momento de One Piece me marcó de mi vida porque me ha acompañado durante muchos años que volver a verla del tirón para volver a tener esas sensaciones. Vamos con la siguiente pregunta de Inoue Kurosaki que tiene varias preguntas además y es ¿Qué te pareció la historia sobre el pasado del señor Pink y su pelea contra Franky en la fábrica de Smile? Saludos Nakama. Pues la pelea me encantó la verdad, me pareció bastante graciosa, muy divertida eso de la hombría de señor Pink y la hombría de Franky, me gustó que le dieran una pelea así importante a Franky, bueno importante no, pero bueno importante también, pero una pelea divertida, a eso me refiero. Me gustó mucho que le dieran una pelea divertida a Franky y sobre el pasado del señor Pink, pues que fue conmovedor, a todos nos conmovió seguramente y no nos esperábamos que un personaje así tuviera ese tipo de pasado. Vamos con la siguiente pregunta de Nakama que es ¿Crees que Luffy pudiera llegar a superar el reconocimiento e idolatría internacional de un icono del anime como lo es Son Goku de Dragon Ball? Saludos Nakama. A ver, a mí me encanta One Piece, es mi serie preferida, pero creo que Dragon Ball es una leyenda que nunca será superada por ningún anime ni por nada. O sea, One Piece ha superado el récord de ventas con el manga, unos récords que es posible que no se vuelvan a superar en muchísimo tiempo con otra historia. El manga de One Piece es lo más vendido de la historia y todo eso, pero no creo que puedan superar algo tan internacional como Dragon Ball, o sea, cualquier persona de cualquier país seguramente, o al menos eso creo, conoce a Goku, conoce Dragon Ball, es archiconocido hasta cuando éramos pequeños y tal. Nuestras madres, nuestros padres también conocían la serie, aunque sea de pasada, pero es algo que conoces, es como Pokémon por ejemplo. En cambio, One Piece no tiene ese reconocimiento fuera de Japón. One Piece es muy grande, pero gracias a que es muy grande en Japón. Naruto, por ejemplo, es más internacional que One Piece. Pero en fin, no creo que lo supere, pero para mí, siempre en mi corazón estará One Piece como la mejor. Vamos con la pregunta de Nawel que dice ¿Qué personajes crees que han sido capaces de hacerle las cicatrices en el pecho a Shirohige? Teniendo en cuenta que ahora sabemos que Roger no le hizo ninguna de esas cicatrices como se pensaba. A ver, yo no haría importancia a estas cicatrices, ni creo que se hable de ellas. Simplemente creo que tenían que adornar el cuerpo del personaje y es su diseño y pues le pusieron las cicatrices, aunque no vamos a saber quién se las hizo, ni por qué. Vamos con la pregunta del legado de Iron Man que es ¿Crees que en algún momento del manga Oda nos revele algo del pasado de los cuatro comandantes del ejército revolucionario? Karasu, Morley, Lindbergh y Velo Betty. Saludos Nakama y arriba la pareja de Sanji y Puddin. Yo imagino que sí, algo se nos tiene que revelar sobre estos cuatro comandantes del ejército revolucionario porque si no, no los habrían creado. Además tienen diseños bastante interesantes, acumulando muy interesantes, así que espero que se hable cuanto antes de ellos. Vamos con esta pregunta de Inoue que es ¿Te gustaría volver a ver a otro ex miembro de la familia Don Quixote pero ahora como aliado de los Mugiwara, como sucedió en el caso de Baby Five y de ser así ¿A quién te gustaría ver y por qué? A ver, yo personalmente no me gustaría ver a ninguno de la banda de Flamingo dentro de la banda de Luffy, o sea, gustar no me gustaría, pero de elegir no sé con quién me quedaría. Baby Five hubiera estado guay, la verdad, porque sería una mujer más en la banda pero también poderosa, con una comandante interesante que puede crear muchísimas armas y a saber dónde podría llegar. Pero claro, Baby Five ya se fue con Sai y todo eso, entonces no sé. Pero no veo a ningún otro de la familia Don Quixote que encajara con Luffy y Hanko Forever y es ¿Por qué crees que Garp no detuvo a su hijo dragón en el pasado para que este no se convirtiera en el mayor criminal del mundo y no creara el ejército revolucionario? Creo que simplemente no le detuvo porque a lo mejor Garp cuando éste empezó a actuar como criminal Garp ni lo sabía, aún siendo el héroe de la marina, lo hizo todo dragón por la espalda y quién sabe, a lo mejor Garp por dentro sí que tiene ese sentimiento revolucionario que le impidió atacar a dragón o pararle los pies, al igual que le impidió parar a Luffy en su momento en Marine Force. Vamos con otra pregunta de narujinero fan number one y es ¿De haber luchado Flamingo con Okihi en serio en Panjazar, quién de los dos hubiera resultado victorioso? Saludos Nakama y arriba el narujina. Pues Nakama la verdad es que no puedo saberlo, ojalá haber visto esa pelea, hubiera molado un montón que lo hubieran animado o al menos verla en el manga también. Ya sabéis que yo tengo una alta estima a Doflamingo, me gusta mucho y creo que es muy poderoso e infravalorado incluso. Sin embargo creo que Aokiji peleó con Nakainu durante mucho tiempo, como una semana, es un almirante, es muy poderoso. Posiblemente Aokiji hubiera ganado a Doflamingo. Vamos con la siguiente pregunta de Maximilian. Maximus y es ¿Cómo y cuándo crees que es el de primer encuentro entre Luffy y el monje Uruhoge? Saludos. El cuándo es probable que sea en la saga de Wano porque ya hemos visto a Uruhoge salir derrotado por Big Mom por uno de sus comandantes, vamos, y puede que aún le guarde algo de rencor a Big Mom y vaya a Wano para pelear con ella porque ha adivinado que está allí o no sé. Realmente si os fijáis de todos los supernovas están todos ya como con una ocupación menos Uruhoge, entonces es posible que sea Uruhoge el que también se une a Luffy de alguna forma y también se alía a él y hagan cosas juntos, como por ejemplo pelear contra Big Mom y Kaido. Vamos con la pregunta de Saitama Final Hero y es ¿Si formaras un trío monstruoso entre los Shichibukais, quiénes serían los personajes que escogerías para ello, tomando aquellos tanto a miembros actuales como ex integrantes de dicha organización? Saludos Nakama. A ver, yo si tuviera que formar un trío monstruoso pues evidentemente elegiría a los más poderosos. El primero que se me ocurre pues Kurohige porque es el Shichibukai, aunque haya sido Shichibukai durante muy poco tiempo, es el Shichibukai que ha llegado más lejos por así decirlo, ¿no? Hasta el puesto de Yonko. El segundo que elegiría sería Mihawk porque directamente peleaba con Shanks que es un Yonko. O sea, el poder de Mihawk es un misterio, pero realmente si confrontaba con Shanks quiere decir que podía haber sido Yonko también, al menos en poder. Y el tercero que elegiría pues estoy dudando entre Boa Hancock, que me gusta un montón y creo que es poderosa. Doflamingo era súper poderoso. Crocodile también se sabe que es poderoso y es muy listo y puede llegar a muy alto. Incluso el hijo de Shichibukai este Weevil puede ser fuerte y aún no lo hemos visto. Sin embargo, yo a lo mejor me quedaría... pues no sé, Boa Hancock... no, a lo mejor me quedaría con Kuma. Kuma en su mejor momento con Akumonomi y todo eso. No hemos visto su 100% y seguro que es muy poderoso. Así que yo me quedo con Kurohige, con Mihawk y con Kuma. ¿Con quién os quedaríais vosotros, Nakamas? Dejadlo en los comentarios. Vamos con la siguiente pregunta de One Piece, el trío parejoso. Y sería, ¿crees que Uruhogue y Enel se hayan conocido en el pasado en alguna de las Islas del Cielo? Saludos, Nakama. Pues bien, se sabe que los dos son originarios de las Islas del Cielo, entonces es posible que se conozcan o que se hayan conocido en algún momento, pero bueno, no vamos a ver qué hable ni nada, entonces es imposible saberlo. Pero es posible. Vamos con el Ranger Vengador que pregunta, ¿Quién de los Vainas Rojas podría darle más pelea y dificultadas a Mihawk en un combate uno contra uno? Saludos. A ver, estamos hablando de dar más pelea, no hace falta que le venza, pues entonces creo que sería aviso de que pueda haber spoiler en mis respuestas si queréis pasar 10 segundos el vídeo y así no veis el spoiler del manga, posiblemente Denjiro que lo están pintando como muy fuerte, y si no Asura, que también se le han pintado muy fuerte incluso peleando con un comandante de un yonko. Creo que alguno de esos podría darle algo de pelea o sería el que más pelea le da de los Vainas Rojas. Vamos con la siguiente pregunta de Sr. Alucard. Hola Sr. Lufinomi, en tu anterior vídeo, los mejores momentos de One Piece, cuando dijiste del Foneglyp, que está en escapea, que supuestamente lo talló Roger, pero vos dijiste que al final no era así. Yo estoy al día con el anime, pero me olvidé de esa parte, me quiero morir. ¿Por qué dijiste que no era así? A ver, esto también es spoiler del manga Nakamas, entonces si no queréis saber el spoiler, pasar el vídeo 10 segundos o 20 segundos y así nos coméis el spoiler, ¿vale? Aviso, spoiler, ya. Te estoy contestando en base al manga Nakamas, entonces si no quieres escucharlo no lo sepas, pero hay un personaje en un futuro llamado Oden que viajó con Roger en su barco y era quien conocía el idioma de los Kozuki, porque precisamente es Kozuki, y fue el quien escribió. Es decir, nosotros pensamos que Roger sabía escribir y sabía leer los One Piece, pero no es así, simplemente escuchaba lo que ellos decían, su voz. Vamos con la siguiente pregunta de José Rodrigo Solaz y es, muy buenas Lufi, ¿el nombre de Lufinomi tiene algún significado más profundo del que pensamos? Un saludo desde Palma. La verdad es que no, Nakama, o sea, no recuerdo muy bien. Esto va con otra pregunta que voy a contestar luego, que tengo por aquí guardada en este vídeo. La verdad es que no sé, no recuerdo muy bien cómo cree mi nombre para YouTube. Sé que barajé varias opciones que ya ni recuerdo, la verdad, pero bueno, yo de repente pensé Lufinomi, de Lufi y de Akumo no mi, y salió así y dije, pues no sé, suena bien, no sé, ¿no os parece que suena bien Lufinomi? Suena como todo muy seguido, como un nombre, no sé, muy conocido, no sé, Lufi más Akumo no mi. Ya os digo que tenía otras opciones, pero ya ni las recuerdo, la verdad. Pregunta de Íñigo Martínez10, un saludo para él también, y es, ¿crees que Lufi en algún momento echará a alguien de la banda? No creo, Nakama, la verdad es que no creo que eso pase. Lo más parecido que vimos fue cuando peleó con Usopp, pero vamos, después de lo de Sanji, después de haberse peleado también con Zoro a medias ahí discutido, no creo que Lufi nunca eche a nadie de la banda y quedaría muy feo. Vamos con la siguiente pregunta de Ace. Buenas Lufinomi, ya que has comentado lo del 2 vs 2, ¿no crees que sería una pasada ver a Zoro y Sanji peleando codo con codo contra las calamidades de Kaido, protegiéndose en algún momento, crítico pero quitando lo cómico que ellos tienen siempre? Pues para mí sería genial, ya sabéis que las peleas 2 contra 2 que hay en One Piece me encantan, me parecen súper divertidas, por ejemplo la de Chopper y Usopp en Arabasta, y creo que juntar a Zoro y Sanji para que también todos los fans o los hiperfans de cada uno se calmen y vean que los dos son fuertes, estaría genial. Los dos peleando y cargándose los dos a dos comandantes de Kaido, por ejemplo King y Queen, sería increíble, así que espero que eso pase, y si no que derroten a otros dos, o imaginaros por ejemplo a Zoro y Sanji contra Big Mom, o sea sería una locura, pero quién sabe. Francesc Cabrera Sansaloni me pregunta, ¿a qué edad empezaste a ver One Piece? Y fue a los 15 años, ha llovido ya mucho, pero hace mucho tiempo, pero sí. Pregunta de Melody Studios 2004, ¿crees que Doflamingo llega a escapar de Impel Down? Uf, esto es una pregunta muy complicada porque si por mí fuera, es un personaje que a mí me gusta mucho y tal, y creo que sí, que podría llegar a escapar, pero también pienso en la trama y digo, siendo un personaje tan fuerte, tenerle por ahí suelto no me parecería muy coherente tenerle por ahí suelto cuando Luffy ya lo ha derrotado, tenerle por ahí también haciendo maldades de las suyas, de yo que sé, de vender smiles, todo eso otra vez, intentar aliarse con Kaido o con otra persona en los bajos fondos, entonces creo que me gustaría mucho a mí como personaje, pero no lo vio en la trama. Siguiente pregunta de Francesc Cabrera Sansaloni otra vez, y dice, ¿qué opinas sobre la batalla de Luffy vs Magellan? Bueno, pues fue una pelea que me gustó muchísimo, se veía a Luffy en inferioridad, claramente, y la fruta de Magellan era super poderosa en ese momento de la serie, y nada, creo que derrota justa para Luffy. Y hablando de derrotas de Luffy, dentro de poco se viene el análisis de derrotas de peleas de Luffy, un vídeo que me lleváis pidiendo muchísimo tiempo, así que dejad todos un buen like y suscribiros porque dentro de poco se viene ese vídeo. Y vamos con la última pregunta de ErnixGamer14 y es, ¿cuál de los tres hackys usarías? Buah, si por mí fuera todos, pero creo que el más especial es el del Rey, entonces si tuviera que elegir uno pues sería ese, aunque claro, los otros dos también molan mucho. Definitivamente no podría elegir por ninguno de los tres, pero a lo mejor el del Rey porque es el que te hace más especial, y seguro que tiene utilidades que todavía no hemos visto. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, espero que os haya encantado, todas estas preguntas que me habéis hecho son buenísimas, hay muchísimas que no he contestado pero que también son buenísimas. Y nada, dejar más preguntas aquí en este vídeo y las contestaré cuando haga el próximo. Recordad dejar todos un buen like y suscribiros para apoyar mi contenido. Y nada, dentro de poco volvemos con más vídeos y como he dicho, con el análisis de derrotas de Luffy dentro de un tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias!